Muy buenas noches a todos y a todas. No voy a alargarme porque lo que ustedes están esperando es que esto arranque y lo primero es pedirles disculpas por este pequeñito retraso, pero ya vamos a empezar a disfrutar de esta maravillosa noche en Barlovento, esta maravillosa noche de boleros. Bueno, allá por el año 2001 yo recuerdo que en casa mis hermanas corrían despavoridas por los pasillos intentando alcanzar la pantalla de televisión para disfrutar de un huracán. En el sur no es que haya huracanes, pero sí chorros de bosque se te quedan para toda la vida. Y es el caso del principal protagonista de esta noche aquí, desde Triana, directamente para Barlovento, este sevillano que ustedes están esperando. Después les contaré algunos detalles de los anfitriones y anfitrionas que esta noche les van a acompañar. Enseguida con ustedes, después de, bueno, seis discos de platino, un disco de oro, en base a las ventas como solistas, van a poder disfrutar en la palma de Manu Tenorio. Con la compañía estelar de Alejandro Cruz al piano. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.